Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este Choco Café CPI. Hoy estamos desde la Galería de Arte de la Fundación Cortés en el Viejo San Juan y nos hemos acercado al Viejo San Juan hoy porque será desde aquí, desde donde comenzará dentro de unos días, el Caribe Fest, un evento que está organizando el Centro de Periodismo Investigativo para la comunidad, para el público general y para periodistas de Puerto Rico y del Caribe. Me acompaña Víctor Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias por estar conmigo hoy. Víctor, has estado coordinando en estos días con mucho entusiasmo y mucho esfuerzo el Caribe Fest. Háblanos un poquito de qué es lo que va a pasar durante el Caribe Fest. Sí, definitivamente saludos a todas las personas que se están conectando y que nos han estado siguiendo durante toda esta travesía. Como bien comentabas, estamos muy entusiasmados con todo lo que ha sido la preparación de este evento. Caribe Fest es un evento que se va a extender durante tres días con paneles, adiestramientos para periodistas locales y de otros países y territorios del Caribe, así como paneles de discusión, reflexión para el público general específicamente sobre el tema de la crisis climática que tanto nos afecta a nosotros como región. Así que definitivamente es un entusiasmo, como bien decías al principio. Y pues aquí estamos para dar un poco más de detalles y ir más en concreto a cualquier pregunta que tenga la ciudadanía. De hecho, si hay alguien que tenga alguna pregunta que la quiera colocar en los comentarios sobre el evento y sobre cómo ir adquiriendo boletos y tal, pues a lo largo de este café lo podemos responder. Y Víctor, de los periodistas que vienen a visitarnos y los expertos que vienen a visitarnos de distintos países, tendremos, ayúdame aquí con la lista, gente de Cuba, República Dominicana. Tenemos representantes de Colombia, Costa Rica, Cuba, la isla de Guadalupe, Haití, las islas virgenes británicas y de Estados Unidos, Panamá, México, República Dominicana, Venezuela, Jamaica y por supuesto también vamos a tener representación de Puerto Rico. Y aparte de esos periodistas que vienen, van a venir, vamos a tener también durante el Caribe FESA algunos expertos que también, algunos son de aquí, porque tenemos expertos fuera de serie en Puerto Rico en temas de cambio climático, pero también se van a unir expertos de otros países como Alemania incluso y Trinidad y Tobago. Sí, entre la oferta que vamos a tener de personas que van a estar hablando sobre el tema de la crisis climática particularmente, vamos a contar con David Eckstein, que uno estuvo participando y liderando el estudio del índice de vulnerabilidad climática que hace la organización German Watch. Puerto Rico ha liderado o ha estado en el top three o en los primeros tres puestos de este índice lastimosamente porque es por el tema de cuánto nos está afectando la crisis climática y entre todos los países que participan o fueron evaluados, pues Puerto Rico está ahí como uno de los más afectados. Así que va a ser clave y esa es una de las presentaciones esenciales. También vamos a contar con una participación de Georgina Alcántar, que es representante y directora de estadísticas ambientales de la CEPAR, que es una organización que reúne estados caribeños y que nos va a estar compartiendo también iniciativas de cómo van recolectando datos sobre este tipo de crisis que afecta a nuestros países vecinos también. Así que la oferta está muy amplia, va a reunir a muchos expertos locales, también como los que acabo de mencionar internacionales y sobre todo pues este junta de periodistas y de talento local con talento de otros países pues va a ser clave. Y además nos vamos a divertir en el Caribe Fest porque aparte de la oferta de talleres, de conferencias y de paneles de conversación, va a haber unos recorridos guiados por el viejo San Juan que hemos ideado para que sean especiales y diferentes. Además de unos recorridos que son típicos del viejo San Juan, como es el recorrido arquitectónico por el viejo San Juan, que es uno de los que va a ofrecer el Puerto Rico Historic Buildings, y también el de los patios interiores del viejo San Juan, que es otro de los recorridos que va a estar como parte de la agenda. Vamos a tener un recorrido con los vecinos del viejo San Juan, hablando de las luchas y de los reclamos que tienen los distintos grupos que habitan en el viejo San Juan o en su entorno inmediato, como es el caso de la asociación de vecinos del viejo San Juan, vecinos de La Perla, y también personas que han estado trabajando con el tema de la entrada al viejo San Juan, específicamente la construcción en el área del Normandy. Y vamos a escuchar, ¿verdad?, cuáles son sus planteamientos y cuáles son sus reclamos y cómo es que ellos entienden que se debe mejor manejar la planificación de esta ciudad antigua. Este, aparte, se me olvida uno de los recorridos más importantes, que es el de los bares del viejo San Juan, que también va a ser un recorrido fuera de serie por algunos de los bares icónicos de la calle San Sebastián principalmente, donde vamos a estar ofreciendo información sobre el trasfondo histórico de estas barras que son parte, ¿verdad?, de lo que es la marca del viejo San Juan. Este evento es posible con el apoyo de Paranaturaleza principalmente, que es uno de nuestros auspiciadores principales del Caribe Fest, también lo es, Open Society Foundations, y hay otras marcas que van a estar apoyando la iniciativa del Caribe Fest, como es el caso de Estudio 2B, Vimedia, Magic, Indulac, Spoon, Garnier, Medalla, Rones de Puerto Rico, Cristalia y La Putanesca. Así es que son todas iniciativas que nos han apoyado por los pasados meses para que podamos armar esta agenda y ofrecer a la gente un evento de tres días que está lleno de interesantes eventos. En los objetivos del Caribe Fest, Víctor, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Sí, parte de, como comentaba, no solamente es reunir a todas estas personas y todos estos periodistas que ya hacen investigaciones y que trabajan el tema de cubrir la crisis climática, pero también es fortalecer esos lazos de colaboración con otras personas de la región. Nosotros en el Centro de Periodismo Investigativo hemos tenido la ventaja de poder hacer investigaciones colaborativas con periodistas de islas vecinas como República Dominicana, Haití, entre otras, y ha sido muy buena la acogida y cuando hablamos también de poder entonces trabajar este tipo de investigaciones y llevarlas como un frente común, como un frente común, sobre todo para plantear que estas investigaciones y estas situaciones no solamente ocurren aisladas en ciertas islas, sino que en la región nos afectan bastante. Pues hemos visto las ventajas de ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también este encuentro viene a fortalecer esos lazos de colaboración con otros periodistas de la zona y también para empezar a establecer diálogos y encontrar soluciones en conjunto también con expertos y con qué se está haciendo en otros lugares sobre este tema. Claro, una de las cosas que siempre cuando hablamos de este tema de soluciones comunes, ¿verdad?, que más viene a mi mente, es el tema de la energía, por ejemplo, ¿no? Cómo se atienden los retos energéticos en todas estas islas del Caribe, porque son tantas, pero que tienen un reto común, ¿verdad?, estar aislada, tener escasez de petróleo, por decirlo así, o de ciertos tipos de recurso natural, tener a la misma vez unas ventajas que es el clima caribeño, ¿verdad?, el sol, el agua, etcétera. Así es que siempre me planteo cómo es posible que todos los países o las islas caribeñas estén buscando soluciones solas. Exacto. Y toda la inversión de recursos, de dinero y de tiempo que eso conlleva, en vez de plantearnos como cuáles son las soluciones regionales, o cuáles son las de la región del Caribe, cuáles son las islas que han logrado soluciones más efectivas y más eficientes para el tema energético. Claro. Esos son ejemplos. El tema del agua, ¿verdad?, cómo se manejan los recursos hídricos en una región en donde las sequías ya cada vez son más intensas por el cambio climático y a la vez que la erosión óstera y la lluvia son más intensas. Pues son problemas que las tenemos todos en común. Y cómo se enfrentan, pues creo que ahí hay una desconexión. Y quizás es el periodismo por donde podemos empezar a amarrar cosas y a entender mejor cuáles son los casos emblemáticos o exitosos, ¿verdad?, para enfrentar la crisis climática. Claro. Y como tú planteabas al principio, si no solamente desde el periodismo nosotros tenemos unas herramientas que queremos compartir con los colegas que van a llegar, pero también recibir esas soluciones y recibir qué están haciendo, qué están haciendo en otros lugares, pues nosotros podemos ayudar también a comunicarlo a nivel local para sobre todo los tomadores de decisiones vean que hay más de una o dos, tres opciones para trabajar este tipo de situaciones de la crisis climática que estamos enfrentando. Y una de las cosas que sería bueno destacar en esa línea, en esa misión que tenemos, es nuestra conferencia magistral. Sí, importantísima. Hablar de ella. Ya vamos a hablar de la agenda. Este es el evento, el plato fuerte, y vamos a hablar de él rápidamente. Desde que es la conferencia magistral viene la experta en temas de cambio climático a nivel internacional en gobernanza climática, Rueina Haynes, diplomática, y ha trabajado en las negociaciones sobre la crisis climática a nivel internacional en las Naciones Unidas, representando a lo que se llaman los small islands o las pequeñas islas, en donde Puerto Rico es parte, ¿verdad?, de ese conglomerado de las grandes islas, como son las islas también de Micronesia y otros grupos de islas en distintas partes del mundo. Rueina viene a hablarnos un poco de cómo es ese proceso de negociar en un foro internacional como las Naciones Unidas a favor de las pequeñas islas. ¿Qué rol juega el Caribe en esas negociaciones? Y Puerto Rico, que no es parte de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza que la nación y el país más vulnerable al cambio climático en los pasados 20 años, según dicen múltiples estudios, no está representado en las conversaciones internacionales sobre cómo abordar la crisis climática? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo se maneja eso? Se ignora. Esas son preguntas, curiosidades morbo que tengo yo de cosas que le quisiera preguntar. Si alguien quiere acudir y compensar esas mismas preguntas que tiene Carla, pues definitivamente debe adquirir su pase y su boleto para asistir y acompañarnos no solamente a esa conferencia magistral que se va a estar llevando a cabo el viernes 5, sino todos los eventos que van a estar ocurriendo ese día, el viernes 5 y el sábado 6 de mayo en los diferentes puntos del Viejo San Juan que vamos a estar llevando a cabo. Repasando otros eventos que van a ver para el público general específicamente. Ya hablamos de los recorridos, hablamos de la conferencia magistral, pero va a haber entonces paneles y conferencias adicionales. Va a haber una conversación que me toca a mí la suerte de moderar con Alexi y Arturo Mazol sobre el ejemplo, el modelo de Casa Pueblo, pero va a haber también panel sobre cine y crisis climática, sobre la academia, cómo está la academia aportando a las soluciones y atender la crisis climática. El tema de las intersecciones que existen entre la pobreza, los géneros y las clases sociales y la crisis climática, sabemos que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual, o sea, hay unos sectores mucho más vulnerables, sobre todo sectores racializados, se ha hablado del género, que el tema afecta mucho más a las mujeres, mujeres trabajadoras, y en nuestro caso conocemos de las comunidades históricas en las costas que también se han visto afectadas. Así que ese panel que va a estar moderando los colegas y participando los colegas José Manuel Encarnación y Cristina de Marquiles, periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Con Gloria Anzacha y Roberto Thomas. Exacto, que va a ser también una gran conversación porque es uno de los temas donde vemos cómo esta crisis afecta directamente a los seres humanos, a las personas, más allá de la infraestructura, más allá de los recursos. Sí, que aunque tratamos de hablar en términos generales y hacer ver que el cambio climático nos afecta a todos, pues en realidad esa generalización deja fuera esos detalles de quienes realmente cargan el mayor impacto. Exacto. Además de ese panel vamos a tener, como ya dijiste, una conversación con David Eckstein y con la doctora Collazo. Isabel Rivera Collazo. Isabel Rivera Collazo, que también trabaja el tema de vulnerabilidad climática en San Francisco y va a hablarnos de cómo se establecen esos índices. Además de eso, vamos a tener el panel, ya que ya mencioné sobre crisis climática y cine, con cineastas que han incorporado el tema del cine en sus documentales y películas. Vamos a tener un cineforo sobre el documental Las murallas del viejo San Juan. Y va a estar su realizadora, Maríen Pérez, junto con Israel Lugo, uno de los actores del documental, conversando sobre ese proyecto cinematográfico. También vamos a tener un panel, el panel de la Academia, con expertos que están haciendo proyectos e iniciativas y aportando conocimiento científico desde Mayagüez, Sea Grant, con Ruperto Chaparro. Rafael, profesor Rafael Méndez Tejeda, que, dicho sea de paso, pertenece también al grupo de asesores y asesoras del cambio climático del gobierno de Puerto Rico. Y de hecho, precisamente, tenemos toda esta oferta, estas reflexiones, estas discusiones, y uno de los paneles va a llevar, que se va a llevar a cabo también. Entonces, tiene que ver con cómo entonces se logran cambios de política pública, basado en todo esto que ya existe, los estudios, los índices, todas esas investigaciones que surgen desde la academia. ¿Cómo se pone eso al servicio de lograr un cambio, verdad? Y organizaciones que han logrado cambios de política pública importante, como es el caso de Para la Naturaleza, el caso del Fideicomiso, el G8, las comunidades del Caño Martín Peña, van a hablarnos de cómo han logrado, verdad, impulsar cambios que le han tomado sudor y muchos años, pero que han sido, verdad, exitosos en una gran medida. También en ese panel va a estar Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación. Así que va a ser una conversación interesante. Y vamos a tener un panel también sobre el tema de política pública energética, que va a moderar el compañero Elivan Martínez, en el que van a participar funcionarios del gobierno federal y del gobierno local, así como organizaciones sin fines de lucro que trabajan con el tema energético, para hablar de dónde estamos en términos de la política pública energética, y, en particular, aquella política pública energética relacionada con mitigar el cambio climático. ¿Se están cumpliendo las metas de energías renovables? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde están esos trabajos? ¿Se me queda algo? Yo creo que la oferta está bastante abierta con el tema del público. Para el público general, como ven, o sea, vamos desde el tema de la academia hasta cómo se inserta el tema climático en elementos culturales, como bien decías, en el cine, ¿no? O sea, ya hay diversas plataformas que están trayendo esto a discusión. Y, entonces, ¿dónde va a ocurrir esto? O sea, ¿cuáles son todos estos? ¿Dónde van a estar pasando todos estos lugares? Porque es bien importante que la ciudadanía y quienes nos están escuchando y viendo sepan que estos son eventos que van a estar pasando paralelos en muchas ocasiones. Y es bien importante que logren crear ustedes mismos también esas agendas para que no se pierdan cualquiera de los eventos que ustedes tengan interés en participar. Sí. Antes de pasar a los lugares, quiero mencionar lo que es la oferta para periodistas. Ah, claro. Sí, sí. Vamos a tener unos talleres sobre emprendimientos periodísticos para periodistas que están iniciando sus propios medios o periodistas que ya han iniciado sus proyectos y que están, pues, desarrollándolos o que sienten que necesitan un nuevo aire, una nueva inspiración para crecer o diversificar sus proyectos periodísticos. Ese taller lo va a ofrecer Gina Morelos, colombiana, periodista colombiana, editora de una guía de emprendimientos periodísticos que se llama La Babel Digital. La Babel Digital y que surge, es una guía que surge luego de investigar decenas de proyectos periodísticos en América Latina y cuáles de ellos han sido exitosos. Así es que hay un conocimiento que ella va a traer fuera de serie que es bien importante. Aparte de eso, va a estar con nosotros el IRE, el Investigative Reporters and Editors. Háblanos de esos talleres. Antes de entrar en ese, que va a ser una oferta súper buena, sobre todo para quienes estamos ejerciendo el periodismo investigativo, una mención especial en el taller de emprendimientos que gracias a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO y el Overseas Press Club, la OPC, pues que están auspiciando ese taller, pues también pudimos becar a algunos estudiantes de universidades locales que estén estudiando periodismo y que tengan un proyecto. Y que dan un par de becas disponibles. Sí, por eso quería hacer la distinción, porque si usted es un estudiante de algún programa de periodismo comunicación en Puerto Rico que quiera proponer su proyecto o tenga un proyecto ya listo para llevarlo a escalar dentro de lo que es su oferta editorial y tal, pues puede contactarnos a ifp.periodismoinvestigativo.com y ahí entonces puede también lograr ver cuáles son las oportunidades que tenemos para que puedan participar sin costo específicamente de esos talleres de emprendimiento. Bien, entonces lo que comentaba Carla, pues también vamos a tener la participación del Investigators, Reporters and Editors, que es una organización de Estados Unidos que reúne a periodistas no solamente de los 50 estados y territorios, sino también de otros lugares del mundo, para trabajar adiestramientos que tienen que ver con el periodismo investigativo y específicamente, más reciente, el manejo de periodismo de datos, por ejemplo. Todo lo que son esas herramientas innovadoras para obtener y crear nuevas narrativas de periodística. Y ellos van a acompañarnos también casi desde el día uno con una oferta bastante amplia sobre cómo crear una mentalidad de periodismo investigativo, cómo también hacer, presentarle un tema o una historia, lo que le llaman por ahí, hacer un pitch de una historia a tus editores también va a ser parte. Un manejo de bases de datos. Cómo crear tablas de análisis dentro de lo que son herramientas como Excel o hojas de cálculo. Así que esa oferta también va a ser muy de manos sobre la mesa, como se dice, para hacer cosas, unos talleres mucho más participativos. No solamente van a hacer charlas, como ocurre también en otros de los eventos, sino que también en este caso también van a tener la oportunidad de hacer ejercicios más prácticos. Y entonces, aparte de la oferta de periodistas, hablamos entonces también de los recorridos y los lugares en donde van a estar ocurriendo estos eventos, que recordamos, el Caribe Fest va a estar desde el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 en el Viejo San Juan. El primer día es solo dedicado para periodistas, pero el segundo y tercer día ya empieza a integrarse a todo el público general. Van a ser en Casa Blanca, que está al final de la calle San Sebastián. En Casa Blanca, al lado está también el Bastión, que es otro edificio que va a albergar algunas de las charlas. Vamos a tener también algunos talleres, el de emprendimientos periodísticos, en las instalaciones del Instituto de Cultura puertorriqueña. Vamos a tener también en Bayajá algunos de los talleres y eventos, el Cineforo creo que es también en Bayajá. Así es que toda la agenda, con el detalle de los lugares, las horas, de todos los eventos concurrentes que van a estar ocurriendo, los encuentran entrando a periodismoinvestigativo.com y ahí enseguida les va a salir el anuncio de Caribe Fest, donde entran y lo ven todo. Es bien importante, quisiera añadir que si entran ahora mismo a la página periodismoinvestigativo.com, como decía Carla, aquellas personas que adquieran su pase y su boleto de dos días, para los dos días, para el viernes 5 y para el sábado 6, van a recibir sin costo, o sea, un obsequio por parte del CPI de este bolso que están viendo en pantalla, que es un bolso conmemorativo de edición especial que vamos a estar haciendo para el evento. Así que, ¿sabes? Quienes no han separado, quienes no han comprado y adquirido su boleto, este es el momento para que puedan entonces también recibir ese obsequio, que sin duda es una pieza de colección como todo lo que trabajamos acá en el CPI. Bueno, y hemos estado aquí, ya llevamos un ratito tomándonos un chocolate con estos dulcecitos de frente, que he estado evitando comerme mientras hablamos, porque nos ha invitado aquí el equipo de personas, vamos a acomodarnos mejor, pero el equipo de la Fundación Cortés, específicamente Adeliza González Lugo, que nos acompaña aquí, se une a nosotros en la conversación, directora ejecutiva de la Fundación Cortés, y quisiéramos, ¿verdad? Estamos aquí en esta galería que está llena de trabajos extraordinarios de artistas caribeños. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta galería? Esto es un secreto del viejo San Juan que necesitamos conocer. One of the best kept secrets. Exacto. Cuéntanos, Adeliza. Primero, un honor tenerles aquí a ustedes, colegas del Centro de Periodismo Investigativo, y gracias a Anet Ramírez, del grupo de ustedes, y a Roxana Sánchez, del grupo de la Fundación Cortés. Ellas fueron las que confabularon para que se diera este día aquí, en la Fundación Cortés, desde el viejo San Juan. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, cuya misión es educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe. Sí tenemos que ver con esa familia del famoso chocolate Cortés que se están tomando hoy, ya que esta familia no solamente han sido chocolateros, pero han sido artistas desde hace muchos años. Y don Ignacio Cortés, el presidente de esta entidad, lleva coleccionando arte como por 40 años. Y esa colección privada, titulada Colección Chocolate Cortés, de esa colección es que se sacan obras, como las 60 piezas que tenemos en esta exposición, que es la décima exposición, conmemorando nuestros 10 años que cumplimos en septiembre pasado, titulada Ojos que tienen vista, mirar más allá. Y fue curada por el reconocido escritor independiente, historiador del arte, el curador cubano, Gerardo Mosquera. Así es que esto es un deleite entrar aquí, porque es un oasis, ¿no? Es entrar a la cuenca del Caribe. Y apreciar y admirar colegas, artistas puertorriqueños, artistas caribeños, que gracias a esa magia que tienen los curadores, nos presentan unos cuentos, vamos, donde podemos apreciar todo lo que tenemos en común, la riqueza que existe en el Caribe. Y como bien ustedes están planteando esta conferencia, el Caribe Fest, es tan importante que la estén realizando, y a nivel regional, a nivel Caribe. Esa data, o sea, yo quiero apuntarme para ir a esas actividades del 5 y 6, yo sé que no soy periodista, así que el 4 no voy, pero el 5 y el 6, gente, esto hay que apoyarlo, esto hay que ir a enriquecernos y a educarnos, y desde la perspectiva de la Fundación Cortés, por ejemplo, tenemos un programa que se titula Educa Cortés, el arte del bienestar y la agroecología, precisamente para integrar arte en estos procesos de también valorar y también asegurarnos de que estamos sembrando esas semillas y que todos unidos podamos atacar este problema que nosotros mismos, pues lamentablemente hemos creado a nivel mundial. Cuando decimos que estamos aquí, ¿dónde estamos? Yo sé que estamos en la calle San Francisco. Estamos en la calle San Francisco 210, es el edificio titulado Casa Cortés, y existimos aquí dos inquilinos, el Chocobar Cortés, que es el restaurante que está abajo de nosotros, y gracias por esta pastelería y las cositas, y la Fundación Cortés, que se sube en las escaleras, y estamos en los pisos 2 y 3 del edificio. Esta exposición, que conmemora nuestros 10 años, abarca ambas salas, así que hay 60 piezas de 45 artistas de 11 países caribeños. Así es que nosotros abrimos aquí, libre de costo, los jueves de 11 a 5, tanto como los sábados y domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Esta exposición durará mínimo un año. La inauguramos en diciembre pasado, y durará mínimo un año, sino más de un año. Correcto. Toda esa gente que nos va a visitar para el Caribe Fest, pueden hacer una paradita aquí, una parada dulce, ¿verdad? Y a la misma vez, explorar la exposición, que tiene piezas de arte también de artistas puertorriqueños. Claro que sí. Entre ellos, sí. Como todos los partidos del Caribe, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, hay cuatro ejes temáticos, ¿no? En esta exposición, y también se conecta entre pisos y en la propia sala. Uno de esos cuatro temas es la botánica, el paisaje, la naturaleza caribeña. Así es que es bien pertinente el tema que ustedes están tocando y los temas que también se pueden desarrollar aquí. Nosotros desarrollamos precisamente currículos, integrando diferentes piezas de la exposición, para entonces poder dialogar, reflexionar y abundar en esos temas y así expresarnos creativamente, pero también de ahí crecer individualmente y colectivamente. Claro. Ya casi estamos por cerrar la conversación, pero no me quisiera ir sin saber, ¿hay algún proceso para registrar? ¿Tiene un costo la visita? Para nada. Y pueden buscarnos en las redes sociales, Fundación Cortés, en Facebook y en Instagram. Y también tenemos una página web, fundacioncortés.org. Y abrimos nuevamente los jueves, sábados y domingos, jueves de 11 a 5, sábados y domingos de 9 a 5. Teléfono 787-567-4642. No tienen que hacer reservación, pueden estar aquí todo el día con nosotros y deleitarse entre el arte y el chocolate. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues fuera de serie. Gracias por recibirnos. Esto es un lugar fuera de serie. Nos encanta acercarnos al viejo San Juan desde aquí y pues a nuestro público, las personas que están escuchando. Les invitamos a registrarse en el Caribe Fest, buscar, hacer su propia agenda, porque hay muchas actividades. Usted puede escoger su propia agenda. Todo lo encuentran en la página periodismoinvestigativo.com. Y recordándoles que estamos hablando de que el Caribe Fest empieza la semana que viene para el público general, viernes y sábado de la semana próxima, el 5 y el 6 de mayo. Con esto nos despedimos, agradeciendo al equipo técnico del centro detrás de las cámaras que siempre nos responde y nos salva. Y bueno, los esperamos. Estamos muy entusiasmados con esta actividad. Hasta luego. Hasta el fin de semana que viene. Gracias. 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 Gracias.